Y ya no puedo olvidarte Y ya no puedo olvidarte, sé que voy a dejarte a partir de hoy Y ya no puedo olvidarte, sé que voy a dejarte a partir de hoy Y ya no puedo olvidarte, te prometo que a partir de hoy Voy a alejarme y no escribirte como un perdedor Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte Yo ya di mi parte y aún así no voy Y aunque sea difícil ya no verte más Será por mí que no sabes dónde estás Yo pago en tus ojos, yo eres hoy, en tu casa yo me voy A partir de hoy, te daré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarte Y aunque pueda extrañarte Y aunque pueda del corazón ganar Y ya no toques crimen, vos borraré final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque pueda extrañarte Y aunque pueda olvidarte, sé que voy a dejarte a partir de hoy Y aunque pueda extrañarte, sé que voy a dejarte a partir de hoy Y es que para ser sincero sabes que es mentira Tú siempre estarás conmigo Y con la vida de mi vida De hoy Y ya no puedo extrañarte, sé que voy a dejarte a partir de hoy Y ya no toques crimen, vos borraré final Y ya no toques crimen, vos borraré final Para que nadie te dé lo que juraste Y aunque pueda de nadie Y aunque pueda extrañarte, sé que voy a dejarte a partir de hoy Y ya no puedo olvidarme Muy bonita canción, ¡toma ya!